Lo hicimos en el marco de la institucionalidad, como corresponde, buscando un mecanismo que pueda encontrar la solución justamente con la misma estructura del tribunal y que sea algo que sirva no solamente de paliativo, sino como una solución definitiva. El doctor Tomás es una persona que, como la ley lo establece, es el abogado con más antigüedad en el tribunal de cuenta, tiene una vasta trayectoria y no me cabe duda que va a llevar cabalmente sus funciones a cabo. Quise estar aquí hoy justamente para garantizar en este acto institucional la independencia que debe existir de funciones entre el tribunal de cuenta, que es el organismo de contralor, que es los actos públicos a los cuales estamos sometidos. Todos quienes tenemos responsabilidad del gobierno y queremos que esto se haga efectivo para ganar en transparencia, para ganar en calidad democrática. Doctor Tomás, ¿qué significa la ley 10.439 para darle una transparencia diferente a la que ha tenido hasta ahora el tribunal de cuenta? Fundamentalmente lo que hace es reglamentar, digamos, el nombramiento de los titulares de los órganos de control autónomos, como lo establece el artículo 217 de la constitución de la provincia. La celebro fundamentalmente porque creo que estábamos en deuda con los convencionales constituyentes del año 2008. Habían pasado ya casi 8 años y esa norma todavía no ha sido reglamentada. Así que me parece que es un avance importantísimo, no sólo para el tribunal de cuentas, sino para el resto de los organismos de control. Fundamentalmente porque es algo que yo destaco de todos los organismos de control y que hace a la independencia. La independencia de los organismos de control es fundamental para su desenvolvimiento y para, digamos, lograr un funcionamiento absolutamente transparente y que sea para mejorar el funcionamiento del Estado, que también lo dije en el discurso.